Hola, ¿cómo están? Un nuevo video para todos ustedes, pero hoy es un video así, un video de cómo cuidar para los hombres, obviamente cómo cuidarse el rostro, cómo es mi rutina, lo que yo hago, pero esto solamente se tiene que hacer cada semana, una vez a la semana es importante para tener un cutis, importante siempre retirar los restos de piel ya que está muerto, entonces vamos a comenzar con este tip, espero que les guste y antes de comenzar este video no te olvides de suscribirte, es muy importante de dejar tu like y también comentar y sobre todo compartir. Lo que vamos a necesitar es cualquier producto, aquí no importa la marca, pero es un producto que sea con gel, con microesfoliantes, que sea de gel, que esto nos va a ayudar a retirar lo que es la piel muerta, pueden usar cualquiera que ustedes puedan, o algo casero que yo también les recomiendo es poner un poquito de azúcar, azúcar puede ser la azúcar masca o azúcar la morenita, que nosotros tenemos, o no sé cómo le dirían en sus países, la azúcar mezclamos con un poquito de agua y podemos colocarle miel, mezclamos todo y eso va a formar lo que sería como una mascarilla, lo lo ponemos en el rostro, en toda la parte, en la zona T y esto lo aplicamos, nos va a ayudar a exfoliar la piel, ya, si no tienen esto pueden hacerlo con la mano, no importa, lo importante es retirar toda la piel muerta. Desde eso, aquí vamos a lavar el rostro con agua tibia, no caliente, no caliente, no caliente, activamos, vamos al rostro, no necesitamos mojar mucho el rostro, solamente es humedecer el rostro. Aplicamos un poquito, un poquito, yo exageré, mejor, y aplicamos, aplicamos, es muy importante que masajemos la piel para que el producto vaya penetrando. Mmm, me gusta este producto porque tiene un olor así bien, bien así de hierba, súper rico. Vamos a continuar con nuestro limpiador de rostro, ponemos y lo que vamos a hacer es comenzar a masajear, en pequeño, así, dando vueltitas, bien en el rostro. No necesitamos presionar muy fuerte, lo que queremos es retirar solamente la piel que está muerta, la piel ya que no, no está haciendo bien con nuestro rostro. Yo lo hago este, este proceso, una vez a la semana porque ahí es cuando ya la piel ya está regenerada y viene la piel que ya está para retirar, entonces pasamos, muy bien en este proceso así. Es muy fácil y sencillo de hacer esto, para que ustedes vean, solamente necesitamos este producto y una maquinita que nos ayude y si no pueden, pueden usar sus manos o una esponja que no sea muy agresiva para la piel, porque lo que queremos es cuidar la piel, no que la maltraten. Entonces sería eso. Ahora con agua fría, vamos a lavar. Agarramos una otra bañita, no necesitamos pasar. Solo pequeños toques. Pequeños toques. Pasamos. Secamos bien. Ahora sí, con esto ya hemos concluido la primera parte. Ahora falta la parte de hidratación, que vamos a buscar una buena crema que sea hidratante, que sea para proteger la piel. Paso es colocarte una buena crema hidratante para la piel. Yo por ejemplo uso esta, esta marca, no sé si lo deben tener en tu país, o puedes usar cualquier otra marca, pero que sea una para piel seca o que se queda. Este yo lo uso porque le da mucha vitalidad a la piel, entonces es muy bueno. Yo lo aplico esta después de hacerme lo que nos hicimos, la limpieza facial. Y aparte de eso, quería mostrarle lo que es importante, el protector solar. Yo después uso mi protector solar, que es este protector que lo hago súper maravilloso, el You Care. Pero tienes, antes de eso te doy una recomendación. Antes de usar un protector, verifica qué tipo de piel tienes. Si quieres, deja tus comentarios para yo decirte qué tipo de protector solar son buenos para tu piel. Ahora vamos a comenzar con la aplicación de esta crema, que además tiene un olor súper, que me encanta. Y aplicamos así. No necesitamos hacer mucho daño. Siempre subiendo para arriba, porque sabemos que vamos envejeciendo. Y listo. Ya tenemos la piel limpia, hidratada y sobre todo bien cuidada. Así que por favor, no te olvides de dejar tu like, de suscribirte, que creo que está aquí, de comentar aquí abajo. Y sobre todo, compartir lo que es muy importante. Mándalo a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu tío, a tu novia, a tu novia, a tu amante. Ya, chao, chao.